No es tan fácil perdonarte porque digas que estás arrepentida De haber jugado con mi vida No es tan fácil saber que a tu cuerpo Lo llenaron de caricias y besos Y no fui yo Hola que tal mis amigos, les saluda Edwin Díaz Es integrante en los internacionales y en los inquietos del Vallenato Y por motivos de cantonización y el concurso Cantares de mi Tierra Estaré este 24 de noviembre en el Parque Central de Palanda Para deleitarlos con lo mejor del Vallenato Con canciones como Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De quien necesitaste para caminar